muy buenas a todos y bienvenidos al canal hoy os traigo una review de estos pedales geusinbel ultimate y es que como sabréis durante este 2018 bueno tengo un patrocinio un acuerdo de patrocinio con geusinbel y gracias a él me han enviado estos pedales ultimate y bueno he pasado de los pro que tenía durante 2017 a estos ultimate así que vamos a primero a ver un poco sus características y luego ya hablamos un poco más de las sensaciones que tengo yo de de las diferencias de si merece la pena pasar de unos a otros y demás vale lo primero vamos a empezar por el embrague que es el digamos el pedal que menos utilizó y creo que es el que más rápido podemos pasar por él bueno aquí veis un poco como el funcionamiento digamos al fin y al cabo pues eso un muelle igual que antes el movimiento es el mismo que hacía antes y bueno no cambia demasiado es un pedal que yo no había utilizado demasiado si cambia un poquito en cuanto a dureza y es que podemos ver aquí en la web que el máximo el máximo de fuerza de la embrague son 45 45 kilos y si nos vamos a los a los pro son son 14 ya lo vais a ver aquí os lo voy a mostrar ahí está la fuerza máxima son 14 entonces digamos son son más de tres veces más en cuanto a dureza pues hombre es un salto importante vale ya os digo en cuanto a sensaciones pues bueno si si no tomas dureza pero para mí aquí tampoco hay un gran salto ya que el embrague prácticamente sólo utilizado para para salidas en cuando he corrido con coches de salida parada y poco más no he utilizado mucho mucho coche en camionats y demás vale vámonos al freno el freno ya tiene tiene más que contar vale y bueno como muchos sabéis yo en la pedalera pro tenía los el mod de norwell ship que lo que hacía era tener un un muelle un poco más largo y bueno vamos a ver cómo funciona éste ya que éste es puramente el de la pedalera ultimate y os voy a mostrar un poquito cómo vale veis como la primera parte de la pisada encoge el muelle del principio que es lo que hace es que la primera parte de la pisada sea más blanda bastante más blanda y luego ya se endurece mucho se endurece mucho porque estas gomas de fibra o esta especie de bueno de caucho se contraen se contraen entre ellas y se hinchan digamos eso lo que hace es una mayor resistencia bueno una muy alta resistencia y bueno esto es el sistema es muy parecido al que al que tenían los pedales pro pero también hay una diferencia que os tengo que comentar a través de la web y es que como podemos ver aquí el máximo de dureza del freno son 136 kilos frente a los 55 creo recordar vamos a mirar lo que ahí está aquí lo tenemos 55 kilos de los pro es decir es más del doble en cuanto a la dureza máxima por lo que si nos gusta pisar muy fuerte el pedal o somos gente que hace mucha fuerza en el pedal creo que estos de ultimate pues bueno los límites pueden ser una gran ventaja vale y bueno antes de pasar al acelerador os quiero mostrar esto que también vienen los pro pero es importante en la caja te envían estas fibras bueno para cambiarla por las blancas digamos estas verdes que son de una dureza distinta y bueno se pueden poner ambas intercambiar en fin eso ya es a gusto de cada uno como es muy sencillo desmontar estos pedales lo habréis visto mil veces es sólo apretando hacia adentro digamos de las del final y salen salen muy fácil es cuestión de un minuto a cambiar los las fibras entonces bueno puedes ir probando y a tu gusto si nos vamos al acelerador ya aquí la cosa también cambia bastante y es que es un muelle bastante más largo que el que venían en la pedalera pro y a mí me da la sensación de que bueno es más fácil regular un poquito la posición que nosotros queremos o la cantidad de aceleración que queremos dar en cada momento yo personalmente creo que que es aquí es una parte hablando de mi pilotaje y ya no hablo de la pedalera o de los componentes de mi pilotaje es en una parte de las que más sufro en la forma de dar gas soy bastante torpedando gas y tengo botiendo mucho a cero cien cero cien y bueno esto creo que sí puede ayudar vale más cosas esto hemos hablado un poquito de cada cosa hablando de forma muy genérica y demás toda la información importante la podéis encontrar en la web por lo cual creo que los datos técnicos no hace falta que yo los de ya que todos podéis consultar joseinbel.com y aquí encontréis todos los datos vale si si hablamos ya puramente de algo más técnico quitándolo de la bueno lo de la página y demás cualquier duda me podéis preguntar por supuesto o a través de joseinbel.com enviar un correo pero ahora lo que quiero hablar es de mis sensaciones vale mi sensación sobre todo pros y contras vamos a empezar por peda el embrague lo que os he dicho no he notado gran diferencia en la frenada yo sí he notado ahora aquí mucha diferencia ya que cambiado una pedalera por otra y una que tenía con el con el mod de norwell sin y está simple y es que la primera parte de la frenada en la que muchas veces es la parte de frenada que utilizamos más que para frenar para colocar el coche o utilizar o mover los pesos del coche digamos es una parte muy blanda que nos permite jugar mucho y luego de verdad hay que generar un gran salto en sobre el pedal por así decirlo para hacer una frenada fuerte y bueno esto para mí se ha sido una gran diferencia y que bueno aún me estoy adaptando vale aquí tenemos mucho margen se puede hacer más blando se puede regular para que digamos que aquí en este esta parte de la frenada sea ya el límite o sea mucho más adelante pero os aseguro que ahora por ejemplo para frenar hasta donde estoy frenando aquí estoy tenso completamente estoy saltando prácticamente sobre la pedalera hay que hacer muchísima muchísima fuerza vale y esto puede gustar o no pero es importante que lo sepáis la aceleración lo que os comentaba pues bueno es más fácil regular yo creo el muelle es un poco más duro es más más largo y es más sencillo la regulación no os quiero dar datos técnicos de los paes y yo os quiero dar mis sensaciones vale eso os quería decir lo de los pesos y ahora mis sensaciones hablando sobre sobre los pros y los contras un pro que notado que a mí me gusta muchísimo soy muy maniático yo para esas cosas y supongo que muchos de vosotros también lo seréis ese tema de los ruidos todo el mundo que yo conozco que tiene la pedalera pro tanto el acelerador como el freno es muy muy fácil sobre todo el acelerador que el muelle chirrie el que es un poco incómodo es verdad que moviendo un poco el muelle y tal al final acabas encontrando la posición y mucho tiempo está sin sonar pero vuelve a caer acaba volviendo a sonar yo no sé si estos no lo van a hacer no tienen pinta desde luego pero por lo menos llevo más de un mes con ella y no no ha sonado vamos yo estoy casi convencido de que de que en estos en esta pedalera el tema de ruidos está completamente olvidado y eliminado no quiere decir que en los pros siempre os vaya a sonar el acelerador pero a mí me ha sonado y hay mucha gente que le ha sonado de hecho bueno en el canal tenéis un montón de vídeos en el que en los que se oía vale otra cosa tema precio y esto sí tenemos que hablarlo vale aquí el set de tres peales son mil trescientos veintinueve euros frente a los si no me equivoco 719 pero lo voy a comprobar también hay hasta 719 de los tres planes de los ultimate son 600 euros más de 600 euros diferencia entonces la pregunta de millones compensa es decir nos merece la pena gastar los 600 euros más para irnos a los ultimate mi opinión si sólo tengo que decir una cosa mi opinión es no y y os lo explico vale los pedales ultimate son mejores que los que los pro esto es así los pedales últimos son mejores que los pro es innegable pues bueno no suenan tienen mayor dureza en el freno en el embrague mayor bueno carga digamos podríamos cargar más más kilos y bueno son los pedales fabulosos son fantásticos son impresionantes pero no sé hasta qué punto nosotros podemos notar una mejora y eso lo veré yo con el tiempo también con respecto a los pero los pedales la frenada de los pro es muy 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 buena el acelerador de los pro también lo es y aunque aquí veo que os enseña que era más largo este este acelerador este muelle y bueno era un poco más duro un muelle más duro se puede conseguir perfectamente y si no se puede con regular la barrita está que tenéis aquí esto hacia la derecha izquierda en cualquier embrague o sea en cualquier de pedal perdón se pone más duro entonces aquí tampoco los pro están muy muy por debajo los pros son los pedales tremendos y a ver si pues lo podéis gastar y quieres unos pedales para toda la vida o sea los los mejores pedales que podéis comprar para toda la vida no lo penséis comprarlos ultimate no tengáis ninguna duda yo os estoy diciendo sólo si tengo 719 euros o si tengo los 1300 si me yo que sé si me compraría unos ultimate o unos pro y un cockpit por ejemplo pues unos pro y unos y un cockpit o unos pro y una base fanatec v25 por ejemplo o unos pro y unos bueno aquí tenemos tanto el secuencial como el freno hermano que por cierto en una review dentro de poco esto no quiere decir que que los lo que os decía que los últimos no sean una un gran salto pero pero creo que en el nivel de los pro de hecho si os fijáis en la página lo que ellos lo que nos dicen es que los pros son los mejores pedales para un uso casero y los últimos son para un uso profesional es decir están destinados más a un profesional de hecho no olvidemos hombre que no se nos vaya un poco la cabeza son mil trescientos treinta euros que luego hay que sumarle si no tenemos en mi caso al ser un cockpit de aluminio tenemos los las barras y bueno yo los puedo anclar aquí pero si no tenemos que sumar los 94 del base plate que ya sube a 1400 el base plate es el mismo el de los pro que el de los que el de los ultimate así que igualmente lo necesitaríamos pero es importante que lo sepáis vale y un dato que os quería comentar también o una cosita es como bueno aquí en la creo que en la foto aparece perfectamente bien y luego lo podéis ver los últimos aquí con el con el con el ratón es que estas pequeñas botellas de aquí abajo digamos en los pro no se encuentran vale y eso lo que hace es pues también una regular un poco la dureza y demás de la parte hidráulica vale que espiales supongo que aquí lo podéis ver perfectamente y bueno llevan en los tres pedales no es en también es en el embrague y creo que en el vídeo se ve pero bueno os lo muestro un poco ya veis como o sea no sé qué deciros de los pedales porque creo que no hay mejor mejor explicación que ver en las carreras cómo me va y bueno ver yo con los pedales estoy encantado y estaba también encantado con los anteriores pero bueno yo lo que os quería eso más que hacer una review técnica además era dar dar mi opinión y lo dicho si alguien quiere los pedales pedales para toda la vida y no tener ningún problema ni de ruidos ni de desajustes de absolutamente nada o sea de no tener que preocuparse decir mira me gasto mil cuatrocientos pavos o mil quinientos pavos si pongo el desplate y tengo unos pedales para 30 años o yo qué sé bueno igual es una barbaridad lo que estoy diciendo porque viendo cómo evoluciona esto es una barbaridad lo que os acabo de decir pero igual para para cinco para seis para siete años me compro los últimos y tengo unos padres para siempre que estoy justito que necesito comprar otras cosas del simulador me voy a los pro los los ajusta a mi gusto tengo unos pedales brutales brutales yo os aseguro que ni de coña hubiese cambiado de los pro a los últimos y me dicen oye por seiscientos euros y cambia ni de coña hubiese cambiado y lo dicho creo creo que que si lo que queremos es algo para toda la vida los últimos la mejor opción si lo que queremos es y si pero si lo que queremos es seguir evolucionando por ejemplo dar un paso por encima de los de los fanatic v3 creo que los geosimble pro son son la opción lógica y normal sin más espero que os haya gustado esta mini review comparativa con los pro y lo dicho os os espero en los comentarios para cualquier tipo de duda os dejaré el enlace a la descripción aunque o sea la descripción de los pedales directamente de los ultimate de la página web y bueno para que podáis pues tanto observar pues el muelle hidráulico los componentes varios vídeos explicativos perdón y demás componentes y nada eso cualquier duda la podéis dejar en los comentarios o a través del correo electrónico como siempre espero que os haya gustado esta review pronto haremos la de también la del freno de mano cuando lo pueda utilizar un poquito más y nada chicos nos vemos el próximo un saludo